Según información proporcionada por el MinSA, hoy se cumplen 10 días de vacunación contra el coronavirus a personas de 50 años en adelante con la aplicación de la primera dosis del biológico de fabricación rusa Sputnik V. A partir de las 7 de la mañana inició la jornada en Managua, en el Hospital Manolo Morales del Distrito 5 de Managua. Detallan que la brigada de vacunación inició sus labores con un stock de 1.200 dosis, ya que estuvieron aplicando no solo la primera dosis, sino también las segundas del mismo biológico de fabricación rusa. El segundo puesto de vacunación que opera en la capital fue el Policlínico Iraní, ubicado en el Distrito 7 de Managua, donde también se aplicaron primeras y segundas dosis. El puesto de vacunación que opera en el Manolo Morales estará atendiendo hasta el próximo sábado, según médicos de la Brigada de Salud. La vocera y vicepresidenta de Nicaragua informó que en Managua y Granada son los departamentos donde se estará desarrollando la vacunación contra el COVID-19 este martes. Vamos a estar en la vacuna de primera y segunda dosis en el Hospital Manolo Morales, en el Policlínico Iraní, todo esto a las 8 de la mañana en Managua, en Ciudad Sandino, en el Hospital Primario, en Ticuantepe, en el Hospital Primario, en Granada, en el Instituto de Medicina Natural, en Granada, en el Silais, todo esto a las 8 de la mañana. En el caso de el Ticuantepe y Ciudad Sandino son primera dosis, en Granada primera dosis y en el Centro de Salud Villa Sandino de Granada primera y segunda dosis. También en Granada en la consulta externa de la clínica médica previsional, Amistad Japón-Nicaragua, segunda dosis. Nandaime, primera dosis en el Hospital Primario, Nandaime, Casa Materna, segunda dosis. Didiomo, Centro de Salud Comandante, Pedro Arauz, Palacio, héroe, héroe de la liberación, héroe del corazón valiente y siempre libre de nuestra Nicaragua bendita. Ocho de la mañana, segunda dosis y en Diría, Centro de Salud Virgen de los Desamparados, este es a las diez de la mañana, todas las demás a las ocho, en La Paz, en La Paz de Carazo a las dos de la tarde, en El Rosario a las siete de la mañana, en La Conquista a las dos de la tarde, en Santa Teresa a las siete de la mañana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.